Con el fin de satisfacer mejor las necesidades urgentes de las personas de servicios de salud de alta calidad, la innovación tecnológica médica diversificada se convierte en un medio importante para contribuir al progreso médico. JUSA se concentra profundamente en la investigación de equipos médicos de alta gama y consumibles médicos, en los campos de la imagen médica, la cirugía y el control de infecciones. Tenemos un equipo de IDE que representa el 30% del número total de empleados. Hemos solicitado más de 800 patentes nacionales e internacionales, y ganamos el título honorífico de Empresa Nacional de Demostración de Propiedad Intelectual. Establecimos cuatro plataformas principales de investigación científica, convirtiéndonos en un creador de normas del sector. Los centros nacionales de IDE se encuentran en Nanjing, Shanghai y Shenzhen. Y se ha establecido un departamento de IDE en el Reino Unido. JUSA es la única empresa de Asia como miembro del Instituto Británico de Radiología, proporcionando la inteligencia de JUSA al mundo. La producción ajustada garantiza productos de alta calidad. Los productos de la serie JUSA se han exportado a más de 80 países y regiones de todo el mundo. JUSA ahora ha establecido ocho sucursales y sitios de servicio post-venta en todo el mundo, atendiendo a 2.000 millones de personas. El quirófano inteligente proporciona una cirugía más eficiente y segura basada en la plataforma médica, en la nube de JUSA. El sistema inteligente de enseñanza quirúrgica móvil con grabador de vídeo 4K aumenta la facilidad de enseñar procedimientos difíciles. DIES ha cubierto todo el mundo, brindando más conveniencia e inteligencia para el diagnóstico médico. Los sistemas de diagnóstico médico promueven el desarrollo rápido de imágenes digitales médicas a nivel mundial. La gama de inyectores de alta presión INSIGHT es la pionera en el sector. La unión del sistema inteligente DDR con dosis de radiación ultra baja y la cortina protectora reduce en gran medida la radiación del paciente. Los productos de control de infecciones de JUSA suponen una contribución única para que el hospital cree una prevención estricta y evite las infecciones cruzadas. Se suministra una gama completa de soluciones de limpieza, esterilización y desinfección hospitalaria a instituciones médicas mundiales. El hospital Wosensan y el hospital Leysensan llamaron urgentemente. JUSA respondió a la primera. El equipo de JUSA ya estaba instalado antes de que se construyera el hospital. JUSA desplegó recursos médicos a nivel mundial y los donó al personal médico en primera línea. Hemos recibido agradecimientos de todo el mundo. Pero nunca dejamos de contribuir a la sociedad. La reverencia por la vida y la salud sigue reforzando nuestro sentido de la misión. Estamos comprometidos con nuestros clientes en todo el mundo, utilizando tecnología avanzada para facilitar al máximo a los médicos, para proporcionar el mayor alivio posible a los pacientes. Ser un especialista a largo plazo. Centrarse en los clientes. Comprometidos con la salud humana. Hacer que la vida vuelva a bailar.